así es te voy a sostener esto para que no se te caiga dale déjame eso sabe a lo que huele es otro tipo de chile es otro tipo de chile hasta calentamiento ya le salió que me sana saliva esta es mi chavaliente esta es mi chavaliente esta es mi chavaliente esta es mi chaval asi me puse yo ya lo hiciste aca la lengua aca la lengua aca la pura caga de niño tierno aca la 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 ya no aca la an aca la aca la aca la A ver, el chelito. ¿Vos? Si no te lo comes... Usted puede. Usted puede. Se ve esas caras, gordo. No, por la boca, exhale, por la boca, exhale. Ignale y exhale. Él se anima. Todo lo ha sintido, gordo. Fuuu. yo he tragado gasolina pero este es otro nivel si porque yo he tragado diésel también a ver si el traje le da poder eso imagino yo he huelido a pera y esto nada que ver eso es otra cosa hey don't pay para ver como va la besito indirecto no hagas mal la cara ya lo has feito no ya 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 lo has feito no que no chiquito no que no chiquito no que no no que no lo que pasa es que ande igual que Víctor anda todos la única explicación que tengo para tener algún nutriente pero pura vitamina es una raíz y por el sabor debe ser bueno en nutrientes y minerales y también ni rojo se ha puesto el chile aquí lo que le está aquí lo que le pasa saliva muévalo 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 no 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 yo le decía ahí le pasó ya todo pero tómeselo Lleva elazo Yo creo que es la trauma Pero si nadie pasa, paso yo Por dos puntos Pero podemos hacer con frutas No, pero Julio no la hace A ver Julio Respire por el mundo Eso, respire Eso, respire Es que por más que no quieras, aún la quema Háganlo de líquido ¿A usted le gusta el sushi? Es que es un zoom ¿Cuánto de agua es? ¿No te deja tragar? Traigo ¿Qué pasa? Esa es la toncita Es tragado La toncita La tuvo ¿Quién falta? ¿O solo falto yo? Chupa ¿Quién la tuvo? ¿Quién la tuvo? La mona falta La mona falta La mona falta Por dos puntos Quiso hacerle el mal y no pudo No, 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 no No, 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 no ¿Quién la tuvo la cara de alcohol? ¿Quién la tuvo la cara de alcohol? No queda más nada para él No, pero si parece más oliendo pega La verdad es que tiene razón ¿Qué droga? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Yo ponía la tona ¿Otra más? Otra, otra Yo veo una víctima que está bien concentrada. ¡Yane! 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 Siento que me dejen rir. Siento que esto me está haciendo un hoyo en la pata. ¡Chico! ¡Chico! Eso es natural, seguro. Yo siento que el gran hoyo me está haciendo en la pata. Y es comida china. Hoy lo tenemos que quedar todo chico, pobrecito chico. ¿Cómo que fuera ácido? No, el ácido. Él se siente menos. Es amargo. Qué raro que el polvo no se siente nada. Quizás el agua lo activa. Es humo como a pintabuña con acetona. El agua lo activa. ¿Ya ha probado guadano? Sí. ¿Cómo se llama? Este moco no va a hacer nada. Este moco no va a hacer nada. Pase chico, a las paredes lo ha cruzado. Hoy le ha hecho mucha agua. Dije chico que un fresco le haga. Dije chico que un fresco le haga. Que le eche ácido de la sopa. Que le eche hielo. Si o no, son de los que aguanta el chile. Si o no, son de los que aguanta el chile. Si o no, son de los que aguanta el chile. Si o no, son de los que aguanta el chile. Con un sabor a pintabuña. Acetona, eh. Acetona. Yo lo sentí como pasta de zapato, cabrón. Yo sigo creyendo que tiene sabor a crema de espárrago. No, no. No, si o no. Te gustaba, dale. Y ese sobra es un agujo. Debe uno de esos que va a ver. Está listo. Este es leche de aguasabi. Uh, está listo. Está mejor tamatulice. Con leche ese. Pasamos como los tíñones. Ahí está, ahí está. Es bueno para los músculos. Dale otra. Dale, chico. Se estaba volando de mí. Chacho, un alabrio. Un alabrio, un alabrio. Acá esta sobra. Es que era la sobra. ¿Quién es mí? ¡Quién es mí! ¡Quién es mí! ¡Quién es mí! ¡No, no, no! ¡No! Ahora. Ahora. ¡Delicioso! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡No, de naturaleza soy marita! ¡Quien es! ¡Quien es! ¡Quien es! ¡Quien es! ¡Quien es! ¿Qué pasó? ¡Mexicana! 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 ¡Bien vieja! ¡Uno grande! ¡Ahí están ya! ¡Genie! ¿Listo el pelote para llevar la consulta? No tienes nada, Jenny. No tienes nada, Jenny. ¡Cismari! ¡Cismari! ¡Mexicana! 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 No se está hinchado, no se está hinchado. ¡Chugar! ¡Chugar! ¡Ah, yo también! ¿Por qué le dijiste montaña a la mexicana? ¡Qué hizo montaña? ¡Qué puso a vicio! ¡Chiquita la cucharada! ¡Dele! ¡Para qué es! ¡¿Cómo es?! ¡Dale! ¡Dale chita! ¡Aguacate! ¡Dale! ¡Aguacate! 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 ¡¿Qué tengo que hacer? ¡Dale! ¿Tragarla? ¡Sí! ¡No hay chile! ¡Dale! y respire me escala y y y y y y y y ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya vengo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Una vitamina A para la celda!